Hay algo que a mí no me gusta, pero creo que aquí ya no se hace a lo mejor en nuestros países, sí. Cuando un niño comete un error en la escuela y lo ponen como de castigo, que escriba en un pizarrón cien veces, soy burro, soy burro, soy burro, soy burro. ¿O a alguno de ustedes le hicieron eso en la escuela? ¿O les ponen esa cosa de burro así, con ovejas o orejas de burro? ¿Han visto eso alguna vez? Imagínense al pobre niño repitiendo eso, soy burro, soy burro, soy burro. Va a crecer pensando que, oh, soy burro. ¿Qué es lo que usted está haciendo que sus hijos repitan en casa? Palabras de bendición. Póngale atención a sus hijos el día de mañana, mañana no van a la escuela. ¿Qué es lo que sus hijos están hablando? Cuando ellos hablan con sus compañeritos, ¿qué son sus conversaciones? Usted se va a dar cuenta. Tal vez usted nunca ha hecho eso en su vida, tal vez nunca se ha sentado a ver qué es lo que hablan sus hijos con otros niños. Pero se los dejo de tarea. Y cuando me invito otra vez, hermana, les voy a preguntar. ¿Ok? Dice el Señor, se la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Amén? No hablen de chisme, no hablen mal de nadie. En una ocasión escuché una, no sé cómo se dirá esto, un niño, dice que andaba así en frente del pastor, dice que andaba así, buscan. Dice el pastor, mi hijo, ¿qué buscas? Es que mi mamá dice que el pastor tiene doble cara. Ay, diga, los niños son niños, ellos ven y escuchan. Así que por favor, no haga eso, no, no, porque, mira, ahí está la pastora, las va a poner en disciplina. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y más adelante dice, al acostarte, ¿y cuándo te levantes? ¿Ok? Infundamos fe, infundamos palabra de aliento antes de dormir. Usted no sea de esas mamás que diga, si no te duermes, va a venir un cucuy. ¿O qué le dicen ustedes a sus hijos? Confías en su hermana, estamos en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le dicen ustedes a sus hijos? O sea, o como amenazante, antes de que, si no se duermen y usted les dice algo, ¿qué es lo que usted les dice? ¿Ah? Se están poniendo de acuerdo, ¿qué van a decir? ¿Qué les dicen? No, las hermanas me dicen a sus hijos antes de dormir. ¡Gloria a Dios! Ustedes. Nadie amenaza a sus hijos porque no se ve y sigue siendo güey a las 11 de la noche. ¿No? ¿Sí? ¿Qué dice usted? ¿A ver a alguien levantar las manos ahí? ¿Le quita el teléfono? Por eso no se duerme. Por eso no se duerme en una corte de una vez, no siga pagando. ¿Y usted qué le dice a sus hijos? Acuesta. Acuesta. No, ya le creo que así le dice. Acuesta. Grita más fuerte ya que el grito de júbilo acá, hermana. Ok. Bueno pues, entonces, ¿qué es lo que ellos escuchan antes de dormir de nosotros? Ellos escuchen. Vamos a dormir hoy, vamos a darle gracias a Dios hoy porque tuvimos un día glorioso. Nosotros siempre acostumbramos a decir eso en nuestra oración. Dios, y si tú vienes esta noche, nos vamos contigo. Mis hijos están preparados para irse ya con el Señor, porque son niñas. Las tenemos que preparar para eso. Para vivir la vida, pero también para irse, porque el Señor va a venir, no sabemos cuándo, pero bien. Entonces, en nuestra oración es, y si vienes esta noche, nos vamos contigo. Y si no, si te placiera que viviéramos mañana, que podamos vivir para ti. Y cuando usted se duerme así, ¿qué miedo? Ustedes, van a vivir en paz, sus hijos también. Si usted tiene paz, sus hijos lo van a tener. No hay nada peor que tener una mamá que no tiene paz, porque eso se inyecta, se habla, se demuestra, y los hijos empiezan a hablar como los papás. ¿No han escuchado niños que hablan como sus papás? Yo he escuchado a los, así que bueno. Vamos a seguir. Dice, y las atarás como una señal en tus manos. Estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en WhatsApp. Ay, mi Biblia es otra, es otra. ¿Qué dice? Y se las escribirás en los... Ustedes no me están... A ver, pues vayan a la Biblia, a ver, vean conmigo, porque ustedes no saben eso. Deuteronomio 6-5. ¿Qué dice, hermana? Que nos ponen en casa y en puertas. Y en dos puertas, muy bien. Porque yo aquí dije en WhatsApp, porque sí, muchos no escriben por WhatsApp, no más. Y cuando están en casa, ni un hola se dice. El mundo está un poco raro ahora. Bueno, vamos a seguir. En tus puertas, y se las escribierás. Ok. Y en tus puertas, ok. Y vamos a leer Josué 24-15. ¿Alguien sabe qué dice en Josué 24-15? Mi casa y yo. Josué hablando, ¿verdad? Bueno. Eso es... Aunque está en medio de gente que no quiere confiar, que no quiere creer. Josué dijo, no sean ustedes. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué Josué dijo así? Porque había experimentado la presencia de Dios. Porque él estaba hablando así a la gente. ¿Será que tú estás igual que las otras familias o eres diferente? ¿Será que tu familia es diferente que el resto? ¿Será que como habla el resto, hablas tú? ¿Será que como el resto de las mujeres, ¿será que como hablan así, hablas tú? ¿O hablas diferente? Qué bonito ejemplo de Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay mamás que quieren que sus hijos sirvan a Dios y ellas no le temen a Dios. No le sirven a Dios. ¿Cómo pretenden hacer eso? ¿Cómo pretendemos tener una generación temerosa de Dios si nosotras si nosotras no lo somos, si nosotras no honramos a Dios? si nosotras no lo somos, no seotras no lo sabes. cuando me